En la colonia Nueva Tlaxcala, nueve dependencias del gobierno federal junto con el gobierno del estado pagaron jornales a los habitantes del oriente de la ciudad que participaron en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en el Programa de Empleo Temporal Urbano. Asistieron el delegado de la Secretaría de Gobernación Nicolás Basúa, el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Héctor Franco López y Carlos García Vega, Secretario de la Juventud, con la representación del gobernador Rubén Moreira Valdés. Es un programa para hombres y mujeres desde 16 años en adelante, en donde anteriormente únicamente se atendía las comunidades rurales y caminos alimentadores. Después de ver la gran necesidad que hay en todo el país y además que participamos en dos estrategias presidenciales como son cruzadas sin hambre y prevención del delito y delincuencia que hoy nos tiene aquí en estos polígonos. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito lo que busca es ir a las causas, a los factores de riesgo que generan estos fenómenos de violencia y delito. Estamos convencidos de que esta es de las mejores formas de combatir la violencia, porque ni todas las patrullas, ni todo el armamento, ni toda la policía serán suficientes si en forma paralela no realizamos actividades preventivas y acciones dirigidas a cohesionar nuestras colonias. En este programa se invirtió un millón doscientos mil pesos en 15 mil 238 jornales y se generaron 585 empleos en favor de los vecinos del sector. Con la Cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.